Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes No sin antes avisaros de que voy a estar en directo, lo tenéis abajo en la descripción, en mi canal de Twitch Vamos a estar jugando a Naruto y hablando sobre las cosas que pueden llegar al aniversario Básicamente yo creo que hoy va a ser un día de tertulia, simplemente comentando entre vosotros y yo Básicamente que es lo que creemos que va a llegar, estaremos hablando sobre teorías, estaremos intentando Adivinar básicamente que es lo que va a venir este martes Y además, por si acaso no lo sabíais, que haré un vídeo hablando sobre el tema Este martes va a haber un directo por la mañana, también en el canal de Twitch Hablando sobre las novedades que vayan a salir este martes, vaya Porque recordad que este día 6, este martes 6 de agosto, entra el aniversario como tal Hay muchas cosas que deben entrar, hay mucha gente que dice que no van a entrar los banners Hay otra que sí, hay otra que no, hay un montón de gente, un montón de opiniones dispersas Diversas mejor dicho, y básicamente pues el martes saldremos de dudas Así que el martes por la mañana tendremos directito en el canal de Twitch Lo tenéis abajo en la descripción, no cuesta nada, pasaros a darle follow que es totalmente gratis Y si os podéis pasar por los directos, pues mejor que mejor, repito, ahora mismo estar en directo Así que, una vez hecho el momento spam, vamos a hablar de este Kotetsu Que la verdad es que es una unidad que es, bueno, curiosa, sin más por el hecho de que se complementa con Izumo Que, de nuevo, esto sabéis que me encanta, el hecho de que respeten el lore Y en este caso, pues Izumo es una carta farmeable de Merchants y Mission Y Kotetsu es una carta farmeable de Ninja Road A día de hoy, que haya salido en este Ninja Road, pues la verdad es que no le favorece nada Porque, sí, es una carta decente para personas que acaben de empezar Pero, quiero decir, no es una carta que merezca la pena farmear Por ejemplo, hubo un Pain Skill en el Ninja Road hace unos cuantos meses Que incluso para la gente que ya tenía bastante buen nivel de cuenta y bastantes personajes Pues era una unidad interesante Y así ha pasado con algunas cuantas Pero esta, la verdad, no sería una de estas que yo farmearía Y que haya salido en un Ninja Road tan difícil Porque este Ninja Road es molesto de farmear Pues, sinceramente, no le hace mucho bien Pero, bueno, es una carta que, repito, complementa Izumo Y esto, bajo mi punto de vista, es bueno Que respeten el tema del lore Y que es totalmente farmeable dentro de este Ninja Road Yo he comprado una copia para el coleccionismo Y dudo que me haga más De momento, ya sabéis que voy a por las acquisiciones Town Shards Que ya solo me faltan tres Estoy currando, estoy currando en el Ninja Road Este Ninja Road Pero, bueno, aún tengo que darle caña Así que, sin más, vamos a hacer el análisis de este Kotetsu Aquí tenéis el arte de cinco estrellas No me voy a parar aquí Pero la verdad es que me gusta Esta invocación del arma que utiliza Kotetsu La verdad es que me gusta muchísimo No sé si tiene algún tipo de nombre en especial Pero la verdad es que es un arma bastante curiosa Y bastante llamativa Así que siempre me ha gustado Pero, bueno, nada más allá de esto Simplemente me meto aquí en la En la Character List Y nos vamos a A ver el personaje de seis estrellas Que, de nuevo Mola O sea Es un personaje como tal Que no había aparecido aún dentro del juego Así que Pues yo encantado de que haya aparecido Así que Perfecto Pero, bueno Aquí lo tenéis Que, de nuevo, pues tampoco es que sea Extremadamente espectacular Sigue con la misma temática Tenemos el arma también Y ya estaría Pero, bueno De nuevo Supongo que a Kotetsu No le podemos pedir mucho más No le hemos visto hacer gran cosa Más allá de sacar este arma Creo Durante el anime Así que es cierto que La Ultimate Ya he visto las animaciones Y me gusta mucho la Ultimate Y hace referencia a un momento del anime Que me Que mola Mola un montón O del anime o del manga Como lo queréis llamar Pero vamos Que Se nota que es una carta un poco de relleno Que, de nuevo Es lo que hay Que lo vayan metiendo personajes De este tipo Pues a mí me gusta En fin Pasamos con las estadísticas No sin antes mencionar Que es el elemento bravery Que es la contraparte De su otro compañero Que sería Izumo Que es el elemento wisdom En fin Estadísticas 1678 Más 300 empiloritas 1978 Y 1572 Más 100 empiloritas 1672 El rango es medio Y el coste Variaría desde 60 Hasta 30 Luego tendríamos Una field skill De reducir el daño Entre un 10 Y un 15 Que no está mal No es un gran porcentaje Pero bueno Repito Para gente que está empezando a jugar Pues este tipo de field skills Siempre le va a venir algo bien Y luego por otro lado Una body skill Bastante decente De nuevo Para la gente que está empezando a jugar Obviamente habrá gente Que lleve ya bastante tiempo jugando Y que tenga este tipo de body skill En personajes bastante mejores Pero si no Es una muy muy buena opción Reduce el daño wisdom Recibido en un 20% Que esto para un personaje bravery Pues está bastante bastante bien Y si por lo que sea Tienes ya un Naruto 6 path Con unos cuantos dupes Que básicamente Con esos dos dupes Que bajan el daño wisdom recibido Te pondrías en un 60% Reducción de daño wisdom Lo cual está Bastante bien Así que de nuevo No está nada nada mal Sus pasivas de field y body skill Jutsu Por 5 de chakra Haciendo 4 hits Hace por 5,3 de ataque A un enemigo Y empuja En el caso de que esté inmovilizado Hace por 6,5 Que aquí es donde entra la gracia Del izumo Porque básicamente El izumo Stunea No con gran probabilidad Ya lo vimos la última vez Aunque bueno Supongo que no está del todo mal tampoco Pero bueno Stunea Y de nuevo hacen combo Vamos a ver la animación Sumonin Jutsu Kuchiyose Vamos allá No voy a mentir No me acuerdo ya Nada Saca sin más el arma Y pega un mazacote Y ya está Pero bueno La ultimate me ha gustado bastante más Así que vamos a verla No me enrollo Ultimate Por 10 chakra Haciendo 10 hits Hace por 14 Por todo De que un enemigo Y hace por 16 En el caso de que esté Inmovilizado De nuevo Interesante Porque hace combo con izumo Vamos a verlo Y este sí Este sí que me ha hecho gracia Fijaos en el detallito Estas cuchillas Que es que sale izumo Es que eso está muy bien hecho Porque Es básicamente Entiendo una referencia Al momento en el que Atacan los dos a Hidan Que lo inmovilizan Bueno Lo inmovilizan Le clavan dos malditas cuchillas enormes Lo que viene a ser en todo el pecho Que luego no le pasa nada Porque es Hidan Pero mola un montón Y el hecho de que salga izumo En la animación Pues me gusta Sinceramente Así que Muy chula la animación del ultimate Solo por esto pues A mi ya Me ha ganado la verdad Y nada más Nada más El tema del apartado artístico Este personaje Pues no está mal Llegando a este punto Pasamos al tema dupes Recordad que los personajes De Ninja Root Solo tienen cuatro dupes Tendríamos dos dupes Reducir la probabilidad De que seamos sellados El primero Y el tercero Perdón Y dos dupes Reducir la probabilidad De que nos sellen el chakra El primero sería de un 10 Para ambos casos Y el segundo sería de un 20 Para ambos casos Haciendo un total de un 30 Si es que lo tenemos full dupes Sinceramente Este personaje lo veo Necesario de farmear Lo veo útil Este tipo de dupes Sinceramente Sin dupes Lo veo igual de bueno Básicamente porque Me gusta su field Y body skill Y esto pues obviamente Te va a aportar Defensa contra este tipo De mecánicas Pero De nuevo va a haber En muchas ocasiones En las que ni siquiera Te haga falta Si el evento no te va a sellar Si el evento no te va a sellar El chakra Pues no te hace ningún tipo de falta Lo cual le da la ventaja A este personaje De que sin dupes Ya puede ser útil Así que no está Nada nada mal Pero bueno Nos pasamos con el tema De las sinc skills Que tiene dos sinc skills Tanto con la alianza shinobi Como con konoha Y en este caso Cuando sincamos con bravery Reducimos la probabilidad De que se hayan nuestros chakras En un 20% Que de nuevo Pues viene bien Nos pondríamos de un 30 En un 50 ya Y cuando sincamos con rango medio Reducimos la probabilidad De que nos sellen el jutsu En otro 20% Que de nuevo Si ya teníamos un 30 con los dupes Nos ponemos en un 50 Es bastante defensivo en este aspecto Y supongo que si tenemos estos dupes Y que si tenemos estas field skills Pues la verdad es que Se convierte en un personaje Bastante decente Para eventos en los cuales Pues nos vayan a aplicar Este tipo de efectos Hay que tener en cuenta Que tenemos que saber Que nos los van a aplicar Pero bueno En el caso de que lo sepamos Pues la verdad es que Es bastante Bastante decente Luego pasaríamos Dadle like Si os gusta lo del pb pero que hace Pero bueno A mi sin mas 244 velocidad No es una carta jugable Encima costes de 5 y 6 De 5 y 10 perdón Que se ven también nerfeados El jutsu Como veis anteriormente Pues hacía Un total de 5 con 3 Y 6 con 5 Si estabas tuneado Vaya Y ahora se pasa a hacer De un 4 a un 5 Si estas tuneado Y luego La ultimate pasa también De un 14 a un 16 Si estas tuneado A un 9 A un 10 Si estas tuneado Esta clarísimo Nerfeo Que siempre he dicho Que es totalmente inútil Sinceramente No creo que sea Para nada Para nada es necesario Este tipo de nerfeos En estas cartas Porque aunque se usasen Con los multiplicadores Del jutsu aquí De este De 5 con 3 Serían totalmente inviables Pero totalmente inviables Así que no se Para la gente que este empezando Que tenga una unidad Como esta Pues que haga un poquito Más de daño Yo creo que no le haría Ningún tipo de mal Al juego Porque por norma general Quien lo utilice Va a ser personas Que no tengan otra opción Así que no se Esa ya es mi opinión No se que vosotros pensarais Así que Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Un análisis de personajes más Se me ha olvidado Subiros el El vídeo En el que estaban Los humos de Sakura Que seguramente Os lo suba entre hoy O mañana Seguramente mañana Pero vamos Que básicamente Recordad que hoy estoy en directo Lo tenéis abajo en la descripción Estaremos hablando Sobre el tema aniversario Mientras le pegamos Farmeito al Ninja Road Que hay que terminar de farmear Esas Acquisition Stone Shards Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dale like si es así Y si te gusta el PPP Lo que hace Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego